El objetivo es localizar y matar a los blancos asignados. Evita que otros templarios te maten. El comandante Cesare Borgia ha autorizado el empleo de compañeros especiales de Guardia armada y de la milión para combinar los río. ¡Bervete el dilagano del mal! El ejército papón, cuidado de tu señor Cesare Borda, es pronto a cumplir su deber y a neutralizar este assassino. El ejército papón, cuidado de tu señor Cesare Borda, se le torna agli artigiani, que trasportan materiales pesantes de usar, si es posible, las las principales de los vehículos 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 de los vehículos. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¡Ja, yo, yo! ¡Suscríbete! 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 Quedan 30 segundos. Quedan 30 segundos. Has acabado el primero.